En medio de las complejidades económicas y financieras, los granmenses no renuncian al trabajo constante en función de cumplir los indicadores económicos y sociales, así como los compromisos que definen la estrategia de desarrollo de la provincia, aseguró Yanaysi Caponápoles, primera secretaria del partido en Granma, durante la presentación a la prensa local de los resultados de la segunda etapa de trabajo como saludo al aniversario 65 del triunfo de la revolución. Por los resultados favorables en el impulso del programa agroalimentario local y el equilibrio en la economía territorial merecieron la condición de destacados los municipios de Bartolomé, Mazó y Pilón. Los mazuenses sobresalen además por los logros alcanzados en la esfera deportiva, el avance en la recuperación cañera y en la atención al programa materno-infantil, en tanto los pilonenses potencian la producción local de materiales de la construcción y mantienen una estabilidad en los servicios de salud y el enfrentamiento al delito. El cumplimiento de los planes e indicadores de la economía, el avance logrado en la implementación del plan de soberanía alimentaria y nutricional fundamentalmente en programas como la acuicultura, ganadería y cultivos varios, junto a la estabilidad lograda durante todo el año en los programas sociales, ubicaron al municipio de Río Cauto a la vanguardia y merecedor del acto provincial que tendrá lugar el venidero 29 de diciembre. Caponápoles transmitió una felicitación al pueblo por la capacidad de resistencia, disciplina y acompañamiento a la defensa del proyecto social cubano y convocó a redoblar esfuerzos en las tareas que impactan en la vida económica y social de la población. La también miembro del Comité Central reconoció la labor de la dirección política y gubernamental en territorio riocautense por el trabajo realizado en aras de responder a las principales preocupaciones de la sociedad a pesar de las limitaciones de recursos financieros y materiales. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.